Cada vez falta menos para que las Bahías de Santa María Huatulco sean la sede por segunda ocasión de la Copa de Fútbol Infantil 2015. Dicho torneo es apoyado por la regidora de educación y deportes de Huatulco, la profesora Margarita Carolina Cruz Martínez. El evento que comienza el viernes con los primeros partidos culminará el domingo con las finales y premiación a los campeones. Hasta el momento se tienen conformados a 30 equipos en las diferentes categorías, Pinotepa Nacional, Puerto Escondido, Ochutla, Santa María Huatulco, Uchitán, Izhuatán, Ocotlán de Morelos, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Supercampeones de la Ciudad de Oaxaca, Instituto Carlos Gracida, Club Milenario de Santa María del Tule, Selección Tlaquiaco, Cruz Azul Huatulco, Club Deportivo Patitos y Tigres Dorados MRCI. De esta manera informó que los objetivos del torneo son promover un estilo de vida saludable a través de la actividad física, combinada con el estudio y una correcta alimentación, fomentar valores como el trabajo en equipo, el respeto, el compañerismo y la unión familiar. Para MVM Deportes, Jair Toledo.